Los deportes con el toque que nadie tiene. Jimmy Jimmy e Insel Sandero tienen la mejor información. Y claro, como este programa no hay dos. ¡Arrancamos! ¡Cracks! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Benito Guerra, campeón mundial de rallies. Y ahora van a saber un poco más de acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahí lo vieron, Benito Guerra estará con nosotros en Cracks Insel. En vivo, para que no digan que no traemos aquí a los atletas. Ya este es el segundo y vamos a tener muchas más sorpresas. Así es, pues vámonos de entrada a la entrevista. Amigos de Cracks, tenemos un súper invitado, un crack que por fin se dignó a venir a vernos. Ah, no es cierto. Benito Guerra, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes hasta que hablemos un poquito de los rallies y de lo que se viene en este 2020. Ya te estás preparando para tu próximo rally, que es súper importante. Dinos, cuéntanos cómo te preparas físicamente y mentalmente. Bueno, sí, ya viene la fecha más importante del año para mí, que es el Rally Guanajuato-México, donde pues soy el piloto representante del país. El año pasado ganamos. Me siento tranquilo de que es un rally que conozco muy bien. Es un rally donde hemos ganado varias veces. Entonces, hemos sido el mejor piloto mexicano, creo que siete u ocho veces. Así es que este año no puede ser la excepción. Me estoy preparando físicamente un poco diferente a los años anteriores. Quizás un poco más divertido, por así decirlo. Me dediqué una semana al esquí de nieve, donde pues son siete u ocho horas de esquí, donde es una carga muy fuerte para las piernas. Pues de fuerza de piernas ya estamos listos. Ahora toca trabajar un poquito en tren superior. Normalmente lo hacemos con la moto. Vamos a evitar la moto para no tener ese riesgo antes de la carrera. No nos queremos lesionar. Tenemos que hacer un poco de gimnasio, que es lo que toca, hacer cardio. Y por otro lado, la parte de entrenamiento. Voy a utilizar el Polaris que me cedió Polaris Ciudad de México. Es un buggy, es como un carrito para la tierra, que lo llaman UTVs. Que son vehículos todoterreno, tracción integral, que se maneja muy similar a un coche de rallies. La velocidad en las terracerías puede ser muy, muy similar. Entonces, bueno, voy a estar practicando con mi Polaris estos fines de semana a buscar sectores que se parezcan al rally aquí en el Estado de México, Ciudad de México, para poder llegar muy calientito al rally y no dar ningún tipo de ventaja. Benito, la última vez que yo te vi fue en Race of Champions, donde también te coronaste, creo que para empezar muy bien en el 2019, que terminó siendo un gran año, después lo de Guanajuato. Pero ahora en 2020, ¿qué se viene? Por ahí estaba leyendo que tienes ofertas en Europa. Entonces, ¿qué se viene y cuáles son tus planes para este 2020? Bueno, la verdad es que sí. El 2019 fue un gran año. Cerramos, no diría que con broche de oro, porque nos faltó ganar el campeonato mundial. Desafortunadamente, la cancelación del rally de Australia no me permitió ser campeón del mundo. En 2019, cuando lideramos casi toda la temporada, fuimos en primer lugar. Pero 2020 va a arrancar bien. Vamos a arrancar con un rally Guanajuato-México, donde espero sea una victoria. Como bien dices, hay ofertas por parte de equipos europeos. Vamos a firmar, o estamos ya en el proceso de firmar, con Race 7, que es el equipo con el que corrí el año pasado. Vamos a estar en carreras de campeonato español. Me tienen como una reserva para manejar los coches que van llegando al equipo, que vamos a estar usando en fechas de campeonato español. Sé que voy a estar en el rally Princesa de Asturias, que es campeonato europeo. En el rally de Llanes, que fue el pueblo donde viví en España durante tres años, que me hace mucha ilusión porque nunca lo he podido correr. Voy a estar en un rally de Galicia, también desarrollando una parte nueva del coche con el equipo. Voy a estar en algunas carreras de México. No sé si voy a estar en Milcumbre, si voy a estar en Panamericana. Sí sé que voy a estar en unas carreras acá, pero depende un poco lo que pase en el rally México. Acorde a campeonato del mundo, si vamos a seguir campeonato del mundo, o vamos a seguir campeonato europeo o campeonato español. Así es que lo primero es que tiene que pasar la carrera de casa y acorde a eso vamos a poner el calendario o el equipo de poner el calendario de carreras. Bueno, pero sí tienes varias cosas ya definidas. Varias, muchas yo diría. Sabemos que el final de temporada va a ser Race of Champions, que al parecer no va a ser en México. Se hablaba de que tenía que ser ahora, en 2020, en enero, y no sucedió. Me parece que hubo un problema con permisos de gobierno. Y el Race of Champions se pasa a diciembre. No se sabe si va a ser en México o va a ser en un país de Emiratos Árabes. Así es que yo creo que el Race of Champions tiene que ser una carrera muy importante porque voy a ir a defender mi título. Quiero volver a ser campeón de campeones. Así es que me voy a enfocar mucho en lograr mantener ese título que tenemos. ¿Qué tan difícil es ser piloto de rallies siendo mexicano? Es muy complicado. Soy el único piloto de rallies profesional de México. Es muy complicado porque es un deporte muy europeo. Echel, eso lo vuelve muy difícil para el tema de adquirir un contrato. Tienes que valer mucho como piloto para que los equipos oferten por ti. He corrido prácticamente toda mi vida para equipos europeos. Entre Royal Yard, Motorsport, Italia y ahora Race 7. También estuve con RMC. Llevo más de 10 años fichando para equipos europeos. Pero es muy complicado porque al ser latino siempre le van a dar primero la oportunidad a un piloto europeo que a un piloto latino. Y eso lo vuelve complicado. Pero eso se puede sustituir un poquito si logras la velocidad, si logras ser el más rápido y ser el piloto a vencer. Entonces ahí es cuando los equipos se fijan. Y espero que este año el campeonato que corramos lo ganemos. Por otro lado, Benito, tú vienes de una familia también de pilotos. Tu padre, tu madre incluso. Y con ese background que tienes y esa experiencia y también los años que llevas ya como profesional en esto, ¿qué tan difícil es para las mujeres también entrar a este mundo? Porque no vemos a muchas mujeres. O sea, es un deporte más de hombres. Esa es la realidad, aunque sabemos que como en todos lados hay mujeres tratando de abrirse un camino. Yo creo que es muy difícil para la mujer meterse en un deporte que ha sido prácticamente dominado por hombres desde que se inició, ¿no? Hemos visto muy buenas mujeres como es Michelle Mouton, que ha sido la mejor piloto de rallies del mundo y llegó a ganar rallies de campeonato del mundo. Llegó a ser segundo lugar del campeonato. No logró ganar, pero ya el hecho de ganar un rally de campeonato del mundo te lo dice, ¿no? Sí, claro. O sea, Michelle pudo haber sido la diferencia. Hoy por hoy Michelle preside un programa que se llama Women in Motorsport, que es todas las mujeres que están involucradas en el deporte motor. y hay muchísimas mujeres involucradas en el deporte, pero no precisamente atrás del volante. Vemos copilotos, hay varias mujeres copilotos, pero hoy por hoy en campeonato del mundo mujeres manejando está Tamara Molinaro de Italia, está Louise Cook de Inglaterra, y hay por ahí alguna otra niña, Kina Jones, me parece que es medio china, medio americana, pero es raro verlas en las categorías estelares, estar en WRC o en WRC 2, no se ven mujeres ahí. Yo creo que falta a lo mejor un poco el proyecto de decir alguien que apoye un programa de una mujer, pero no nada más apoyarlo porque es mujer, sino apoyar el crecimiento, el desarrollo de realmente hacerla piloto profesional, porque hay mujeres, son pilotos, pero no son pilotos profesionales. Entonces somos 20 a lo mejor pilotos en el campeonato mundial y de esos 20 no hay ninguna mujer. Estaría muy bien que empezaran por una para que poco a poco ella pueda ser la punta de lanza para desarrollar a más mujeres en el deporte, que estoy segurísimo que le darían mucha vida a nuestro deporte, porque empiezas a atraer otro tipo de público también. sí, y empiezan a ser ejemplos para nuevas generaciones, sin duda alguna. Definitivamente. Tu amor por el mundo motor surgió desde muy pequeño, estaba viendo ahí una historia que aproximadamente a los 7 años te regalaron tu primera moto, ¿es correcto? Cuéntanos un poquito de esto. Desde los 4 años, lo único que pedía Santa Claus era una moto. ¿4 años? Sí, mi mamá me enseñó las cartas que escribía en aquel entonces y yo lo que pedía era una moto que echara humo, refiriéndome a que quería una moto de motor. Y a los 7 años tuve la oportunidad de tener mi primera moto y a partir de ahí cambió todo. Es un gusto, no es un gusto adquirido, aunque a mi papá le gusta mucho, yo estoy seguro que nací con esto, nací con esta pasión por el deporte motor y me encantaría que esa pasión nunca se perdiera. A la fecha les puedo decir sigue intacta. Lo que más me gusta en la vida es subirme a mi moto. Me gusta mucho manejar coches, es mi trabajo, pero definitivamente subirme a la moto es lo que más emoción me da en mi vida. Estamos hablando como de cosas bonitas y obviamente aspiracionales, pero también considero que hay partes no tan buenas como en todo. ¿Cuáles serían esas partes? El deporte motor es muy frustrante porque cuando entiendes o cuando has ganado campeonatos te das cuenta que uno gana y si son 20 pilotos, uno gana y 19 pierden. Y si no eres el que gana, pues perdiste, no importa. O sea, para mí no es que dé en segundo lugar o que dé en quinto, es no gané. Y eso es lo que lo vuelve a veces un poco frustrante. Cuando no ganas, el saber que perdiste, el saber que hay alguien mejor, eso frustra muchísimo. Cuando ganas, es una sensación que estoy seguro que ningún otro deporte te la da o más bien los deportes individuales porque cuando ganas en fútbol, cuando ganas en equipo, pues es el trabajo de mucha gente, pero en este deporte, sí, es el 80% de lo que hagas tú atrás del volante. Y eso, aunque tengas un muy buen equipo, si no eres un buen piloto no vas a ganar nunca. Y yo creo que lo más difícil es lidiar con esa parte de que es una carrera efímera pronto. O sea, no me veo a los 50 años compitiendo o por lo menos no al máximo nivel, que es un deporte donde tienes que poner en riesgo tu vida para poder sobresalir. Que no es, o sea, no te puedes quedar tranquilo de, oh, este año voy a correr leve porque nunca corres leve, siempre corremos al límite. Sabes que estás en el límite del golpe y que te puedes hacer daño, pero quizás eso también lo vuelve especial, ¿no? Lo vuelve adrenalínico, que esa adrenalina no te la da absolutamente nada más que estar arriba del coche con el casco puesto. es un deporte que te quita mucho y cuando pierdes, no nada más pierdes, o sea, un choque puede involucrar pues pérdida de dinero, pérdida de coche como tal, pérdida de credibilidad, te lastimas, te puedes matar, te puedes hacer daño, te puede quedar algo de por vida y el bajón anímico, el bajón psicológico de un error que a lo mejor fue esquivar una piedra, que era más fácil pegarle a la piedra y seguir y a lo mejor romper una llanta y un rin que destrozar todo un coche, ¿no? Claro. Entonces te quedas pensando en todo tu error y no sé, yo en lo personal soy muy duro conmigo mismo, me autocritico mucho y me duele mucho cuando me equivoco y es algo a lo que no puedes culpar a nadie, es culpa tuya, no es de nadie más y eso me duele mucho, son muchos días de estar con una cabeza que te está matando de decir, ¿cómo te equivocaste con esto? ¿no? Eres profesional, no te puedes equivocar de esta manera. Claro. Eso es lo que lo vuelve, yo creo que difícil. Aunque bueno, también es parte de la mentalidad de competencia que creo que los ganadores tienen, ¿no? El sentir esa frustración o esa presión sobre sí mismos. ¿Qué le falta, ¿qué falta en México para que haya más desarrollo de pilotos mexicanos? Yo creo que falta un poco el hecho de buscar límites nuevos, de buscar metas nuevas. Muchas veces nos emocionamos porque ganamos en México y lo tengo que decir, el nivel de automovilismo mexicano no es bueno. O sea, podría ser mucho mejor si nos involucráramos en ser más competitivos todos. No nada más hablo de los pilotos, hablo de equipos, de mecánicos, de ingenieros, de autódromos, de pistas, de rallies, que pusiéramos las cosas más difíciles. Muchas veces puede ser fácil ganar en México, no hablo de categorías en las que yo he corrido y siento que podría ser mucho más complicado o que hubiera más pilotos. O sea, ahí no es... Normalmente en México peleas el campeonato contra dos o tres pilotos. En Europa te lo tienes que pelear con 20, ¿no? Entonces, no es ganarle a dos, es ganarle a 18 o a 20 pilotos y eso lo vuelve difícil. Pilotos que todos traen el mismo coche, igualdad de condiciones, que no tengas ningún tipo de ventaja porque si tienes o no tienes presupuesto para tener un coche más potente, sino que todo sea bajo la misma regla y todos con coches iguales, lo volvería mucho más interesante para que sea una competencia de pilotos y no de carteras. Totalmente. ¿Qué tan bueno sería el apoyo no nada más de la iniciativa privada, sino también de la iniciativa pública, el gobierno que los apoyara? Pues ese sería el mejor... El mejor panorama. Yo me cansé de pelear el apoyo por parte de Conade, lo busqué por todos lados. Yo demostré que podía ser campeón en México, campeón en España, fui campeón en el mundo. he demostrado que soy un piloto de talla mundial y nunca he recibido un peso ni por parte de Conade, ni por parte de Federación, ni un boleto de avión para viajar porque el deporte del automovilismo muchas veces no lo consideran un deporte, ¿no? Y muchas veces demostramos más que otros deportes donde nunca hemos ganado nada y bueno, pues da mucha tristeza ver que lo ven como un deporte no deporte, ¿no? Claro que es un deporte. Sí, cabrón. Cuando se suben al coche con casco y están ahí arriba a 50 grados durante cuatro días, te das cuenta que efectivamente es un deporte, ¿no? Pero mucha gente cree que es manejar el coche y es como ir de aquí a Cuernavaca y es muy diferente. Lo viral es 30. Por último, Benito, para concluir queríamos que participaras con nosotros en nuestra sección de Strandy y siempre compartimos cosas virales pero en esta ocasión queremos que tú nos compartas algo que sea favorito de tus redes sociales. Porque vemos que eres muy activo en Instagram así que primero que nos digas cuál es tu cuenta de Instagram y cuál es el video que más te gusta de Instagram y por qué. Ok, mi cuenta de Instagram es Benito Guerra estoy así en todas mis redes sociales Facebook, Twitter y uno de los videos que más me gusta de los que tengo últimamente es uno entrenando cuando lanzamos que éramos embajadores de Polaris y salgo manejando el carrito me divertí mucho ese día y ahora traemos una dinámica donde la gente me va a empezar a preguntar y como experto de automovilismo voy a contestar todas las dudas que tengan sobre los minis en específico el mini de carreras que tengo el mini de Panamericana y es algo que voy a empezar a involucrarme mucho más con el público porque muchas veces le contestas a la gente que te escribe pero que sigues pero ahora vamos a contestar preguntas en general hay mucha gente que quiere saber y de viva voz y de viva mano vamos a contestar todo lo que realmente hay atrás de los coches muchas dudas que muchas veces en una agencia no te lo saben contestar y bueno siendo el piloto social de la marca mini pues lo vamos a contestar para toda la gente así es que lo estamos por lanzar en estos días no se lo pierdan buenísimo la verdad está increíble para que apoyes para que lo sigan pues muchas gracias por tu visita muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima y los espero en el rally mucho éxito por supuesto y nos tienes que invitar claro invitadísimas invitados todos al rally Guanajuato México del 12 al 15 de marzo perfecto ahí lo tienen Benito Guerra Cracks bueno Itzel se nos fue casi todo el tiempo de Cracks en esa muy buena entrevista pero lo conocieron muchísimo más y en verdad hay que seguirlo de cerca porque es de los grandes representantes mexicanos es nuestro orgullo mexicano Benito Guerra y nos vemos hasta la próxima aquí en Cracks en el capítulo número 12 chao hasta aquí llegamos pero todas las semanas podrás vivir lo mejor de los deportes en compañía de Jime Jime Itzel Sandino esto fue Cracks ¡Suscríbete al canal!